Seguimos avanzando y recorriendo todo el Perú con Callara Oreganito, yo te plantando en la puerta de mi amada Si le has visto separarse, te darás como recuerdo Oreganito, oreganito, si tú supieras mis sufrimientos No retoñaras como regoñas sobre la vida de los pesares Yo he nacido como una planta, sediento de abuelo en el desierto Amargo llanto riego en la cuna, solo he nacido para sufrir Un tema del recuerdo, para ti con cariño Recordar es volver a vivir y morir de a poco Oreganito, casi te seca, por falta de agua y de riego Yo te he salvado y te he dado vida, aunque otros me aprovechen Al fin, oreganito, salve tu fatalidad, ya no padecerás ni no padezco yo Al fin, oreganito, salve tu fatalidad, ya no padecerás ni no padezco yo Saludamos a Guitarras Campos, Guamachuco Perú, de Ricardo Campos Ayer por la mañanita, cuando pasé por el río Encontré una muchachita, que cantaba muy alegre Lavándose un pañuelito, en las aguas cristalinas Cuando me acerqué a su lado, descubrí su lindos ojos Verdes como la esmeralda, verdes como el vagónal Como el bosque en primavera, perfumada por las flores Con esta linda canción, nos vamos a Pachasca, Cabana, Cauca, Conchugos Recordar siempre las buenas canciones, con Callara Yo quisiera, sirenita, que me prestes tus ojitos Para escribir un verso, con doñito el corazón Y de tu estulita boca, para cantar un guaynito Con este mi corazón, yo no sé qué hacer Siempre se enamora, a primera vista Con este mi corazón, yo no sé qué hacer Siempre se enamora, me quiere enloquecer Para estudios Arlina, Lima, Perú Codofrero, Abner y Esmar, Bolillo Reyes Qué bonita familia musical Cinco flores necesito, para pronunciar tu nombre Azucena, Margarita, cosas claves lindas, mire Cinco flores que yo tengo Bonititas de marchitano Ya no tengo cinco flores Solo tengo mi amorcito Las cinco flores que me regalaste Solo queda el recuerdo Marchitado y grato De tus ojos y los míos Formaremos un retrato De los tuyos por el grato Y los míos por un mil de Baila Cholito, bailando más Goza Cholito, gozando más La vida se ha hecho para gozar Si no es ahora, ¿cuándo será? Baila Cholito, bailando más Goza Cholito, gozando más La vida se ha hecho para gozar Si no es ahora, si no es ahora, ¿cuándo será? Somos Callara Somos Callara Aún no es ahora, si no es ahora, si no es ahora, ¿cuándo será? Gracias por ver el video.